Este martes fue despedido el máximo representante del género musical Bel Canto en el país, Luis Felipe Girón May, quien falleció el domingo pasado. El homenaje póstumo incluyó una misa y una guardia de honor en la que participó el ministro de Cultura y Deportes, Carlos Batzin. Familiares, amigos y exalumnos colmaron las redes sociales con mensajes de duelo por la partida del barítono. Además, el Estado declaró tres días de duelo nacional. Los 138 diputados guardaron un minuto de silencio en honor del suma cum laude del Conservatorio Giuseppe Verdi de Milán.